Bueno, usted comprenderá que sobre ese asunto, pues, hemos hablado las personas que, supongo que muchas en el partido, que hemos tenido ocasión antes de que se celebrase el Congreso del Partido Popular, sobre ese asunto yo mismo le he preguntado y me ha manifestado su absoluta tranquilidad antes de celebrar el Congreso. Le he vuelto a preguntar ahora y me ha trasladado su absoluta tranquilidad después. Pues, y por lo tanto, si el señor Casado está tranquilo, yo también. ¿Y usted considera que deberían llevar los trabajos al final de Mastro? Yo insisto que si el señor Casado está tranquilo, yo también. Y espero que no a todos los políticos se les vea con el mismo rigor que al señor Casado, porque me da la sensación, viendo lo que leo en la prensa que ustedes hacen todos los días y en la información que ustedes nos prestan todos los días, que hay algunos políticos que tienen algunos problemas con los cambios de currículums en cuestiones de subidas y bajadas de Internet. Antes en Internet se ponía una cosa y ahora ya se pone la otra. No hay ninguna acusación al respecto. Pero, en fin, espero y deseo, insisto, que lo que no es nada se quede en nada. ¿A los que ustedes publican? Bueno, me digan ustedes que no los publican, sino yo no los iba a conocer. No me dedico a ver el currículum de los políticos. La verdad me dedico simplemente a ver a que mi currículum coincida con la realidad. Pero yo he visto muchos políticos, ministros, exministros, eurodiputados, ex-eurodiputados, consejeros, ex-consejeros de muchos partidos, pues que algunos habían cursado, habían hecho licenciaturas y al final lo que había ocurrido es que habían cursado estudios en esa licenciatura, otros que tenían doble grado y resulta que no tenían ninguno, otros que tenían algunas tesis y ahora resulta que no se acreditan si eran o no. En fin, ustedes nos llenan de información todos los días. Pues a esas informaciones que ustedes publican me refiero.